¡Hey! ¡Me mando un nuevo video! Soy MikiOMI95 y estamos con... Con Aquela15Gamer ¡Ah! ¡Fuerzas, Michelle! Pero no es de nuestra serie, sino que vamos a hacer el reto de matar el dragón Si bien es que porque estamos chetados todos y... Porque cualquier cosa que nos bote el dragón, pues ya estamos Pero... Empezamos con la intro y vamos a divertirnos mucho Michelle, haz los honores de... De que pongas la perla, la última ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡No, cuidado! ¡Me cago en la madre! ¡Me cago en la madre! ¿Por qué? Porque no, todos los días los honores ¡No, mami, Michelle! Ahí está ¡Ay, madre! A ver, deja ayudarte Michelle, no te digas que te maten Bueno, no es serie Bueno, ahí quédate ya Pues ya te quedas ¡Ah! ¡Pinche dragón cagado! ¡Me cago todo! Espérate, no vas a moverte a ningún lado, eh Porque si te mueves ¡Pinches son dormantes! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Yo creo que son más contras Yo creo que son más contras Yo creo que son los pinches son dormantes ¡Se ponen locos! ¡Ay, mami! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Mami! ¡Ay, sí, ya! ¡Ay, sí, ya! ¡Ay! 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 ¡Ay, sí, sí! ¡Ay! ¡Ya, nada más! Nos falta un poquito de Michelle Toma Michelle, lo obligamos a... Toma Michelle Pues no te tengo el agua, pero mientras... ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No te vas a subirte arriba! Porque eso es lo que provoca el silencio Toma Michelle ¡Michelle! ¡No, no, no, no! ¡Michelle, es un techito! ¿Es un techito? Un techito arriba, o sea que hagas un piso ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Para aquí! ¡Aguanta! ¡Habora! ¡Un techito! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Regenera rápido! ¡Regenera rápido! Espérame, aguántame ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Veis, ahí rápido! ¡Ya, ya, ya! ¿Dónde estoy? ¿Están allá? ¿Dónde está el dragón? ¡Ah! ¿Dónde está el dragón? Me hicieron esto porque no te agarraron a nadie ¡Pero que no las vieras a los ojos pesadas! ¡No, no, no, no! ¡A ver, Misha, quítale! ¡Ahí está! ¡Esta es el pechita, la que te decía yo! ¡Sí, ya, quítala! Es más fácil, ya, es más fácil, ya, es más de la broma ¡Dónde está el dragón! ¡Chel! ¡Estoy lleno de racayo! ¿Ya? Agarra todo, agarra todo y te mates al lecho Yo hago mi trabajo ¡Misha, quítate la barga, quítate! ¡No te mueres! ¡No, no te maté! Ahí dice, el dragón te acabó de matar ¡Le dije, Misha, ponte en el pechito mientras tú te pones las cosas! ¡Otra vez se mató! ¡Me he matado! ¡Te mató desde arriba, Misha! Espérame, 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 déjame, me apetece en el pechito ¡A ver, Misha! ¡Me mató, me mató! ¡Hijo de tu madre! ¿Dónde estás? ¿Te está matando ahí, Misha? Me quitaron el lugar ¿Por qué? ¡Ni gira! ¡Ah! ¡Sagán! ¡Ah, sí te hace daño esa mamá! ¡Pero abajo no te hace daño! ¡Ya, místate! ¡Pero de tu madre! ¡Ya, se falta un poquito! ¡Ya nos falta un poquito! ¡Ya, místate! ¡Vos, vos, 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 tus cosas! ¡Y es que sigue resistiendo! ¡Michel! ¡Pero es que sea rápido! ¡No, Misha! ¡No, te va a matar, Pichel! ¡Pichel! ¡No va a ver, Pichel! ¡Pues sí, pues! ¡Si nos miras a los ojos! ¡Pues cómo no quieres que te maten! ¿Quién quiere ir arriba? ¡Que no te va a matar! ¡El de la inmortalidad, no! ¡Y lo agarró a otro! ¿Sabes qué, Misha? ¿Por qué? ¡No te comidas! ¡Malicaca! ¡Móbrete la manzana! ¡Ay, ya la vi! ¡No tengo manzana! ¡Me arriesgo por los copas! ¡Mucha vida! ¡Misha, mientras tú te pones todo tu armadura y todo eso! ¡Yo mientras voy a este! ¡Ay, güey! ¡Mata el trocón! ¡Mata el trocón! ¡Sí, mientras tú te pones todo! ¡Vamos, estamos equipados para la guerra! ¡Ay, güey! ¡La piedra quemó! ¡No te vas a matar de nada! ¡No te vas a matar de nada! ¡No te vas a matar de nada! ¿Por qué eres inmortal? ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar! ¡No! Sí, Michelle. Es que si se regenera, pues entre más no vas a poder resumir. No te dejen matar, ¿eh? Ah, no, sí, sí me dejen matar. Ahí está, a huevo. ¿Dónde hay otro...? Ay, cabrón, me están más altas esas mamadas. Este es el fin de Sid el perezoso. ¡Casi me muero! ¿Estás bien? ¡Casi me caigo de ahí! ¡Pero me tengo miedo! ¡Sí! ¡Casi me caigo de la verga! ¿Qué es de allá, mamá? ¡Ah! ¡Loco está paticiando! ¡Pesao! Espera, Michelle, espera, Michelle, espérame. No mames, es la única que le queda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué chido! Está desde arriba, ¿ya lo viste? Es la única que le queda. Es la única que le queda. Queda mal, es la única. ¿Dónde está, Michelle? Vamos a atacar! ¡Aquí está, Michelle! Vamos a atacar. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Lo logramos Lo logramos No, lo mucho se pasó Mira, mira Mira que llegan ahí por la sala Ay, sí Y llegó el video, si les ha gustado mucho Suscríbete y activa la campanita De notificaciones Y gracias a la misión nos pasamos A la micro, aunque no está aquí con nosotros Porque directo Se le apagó la piel Bueno, dan un saludo Hasta luego Y todavía sigamos Con la serie de las aventuras de Marilio Pero ese sí va a ser Totalmente hasta que lleguemos Al final de como esta temporada Que fue un total éxito Aunque duró un poquito más, pero bueno Espera que les guste y Les quiero decir que 23 de agosto Prepárense porque ya llega la parodia Mundo Oscuro Ya a ver si podemos En esta semana subir un video Del PVP De versus yo Versus mi hermano ¡Ah! Pero hasta luego Porque ya va a ser Matado pichas Derban ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!